Yo creo que uno de mis primeros objetivos es intentar acercarme más al asociado, al campo, creo que es un trabajo fundamental de la asociación y que quizás por nuestra estructura, nuestro día a día nos hemos alejado un poco del socio y creo que es importante el que nos vean, el que vayas a su casa, a su granja, que te cuente cómo están las cosas, que te explique sus dificultades, las inversiones que ha hecho, sus expectativas y bueno, ese es uno de los principales objetivos.